Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado? En este nuevo episodio te traemos la historia de un youtuber muy, muy, muy famoso como es Mr. Bits. Hoy hablaremos de este personaje, veremos un poco de su biografía, dónde ha nacido y todo eso. Entonces empezamos con la historia de Mr. Bits. Él nació el 7 de mayo de 1998, se ha graduado en la Academia Cristiana de Greenberg en el 2016. Empezó a hacer videos en YouTube en el 2011 con 13 años de edad, bajo el nombre de Mr. Bits 6000. Su contenido inicial era variado, incluidos unos let's plays, hasta videos en los que se realizaban estimaciones del patrimonio de los youtubers. Sin embargo, la cantidad de visitas era relativamente baja, recibiendo sus videos en un promedio de alrededor de mil visitas hasta la publicación en el 2017. Donde un video de contador hasta 100 mil, que obtuvo decenas de miles de vistas en unos pocos días, a finales de julio del 2022, llegó a los 100 millones de suscriptores en YouTube. Cien millones de suscriptores, consiguiendo la placa de Platino, es miembro de la empresa de gestión de talentos. Este hombre ha conquistado a YouTube, este hombre en todos sus videos tiene millones y millones de reproducciones. Vamos a observar un poco de su historial o de su contenido. Vamos observando, vamos bajando para ver. Basta llegar al primer video, a ver cuántas vistas o cuántas reproducciones tiene el primer video que ha reproducido este famoso hombre. Este famoso YouTuber. Y vemos que la mayoría de videos tienen sobre los 50 millones de vistas. Se han viralizado casi todos sus videos. Como él también ayuda a los otros youtubers pequeños a mejorar. Dependiendo de la capacidad de sus suscriptores para galardonar a algún YouTuber pequeño. Tiene la capacidad de obsequiar miles y miles de dólares o poniendo en un concurso como juegos. Inclusive ha copiado el juego del Gran Calamar. Vamos observando, vamos observando, vamos viendo su contenido. Vamos a bajar hasta la primera. Estos videos han cargado hace tres años y tienen millones de vistas. Tienen millones de reproducciones. Estos son ya de cuatro años atrás. Hace cuatro años atrás. Él ya tuvo, por ejemplo, esta de acá que dice 125, 122 millones de reproducciones. Este hombre ha conquistado a YouTube. Ha llegado a la cima con sus ocurrencias, su creatividad y su desarrollo para producir videos. Y mostrar a su público todo el contenido que ha creado en todos los videos. Se ve una gran suma de dinero que se ha invertido para poder crear unos videos espectaculares. Los mismos que en muchos casos son premios para los concursantes. O los mismos suscriptores que él elige al azar. Y los pone a competir. Y son grabados. Y estos contenidos son virales en la plataforma de YouTube, en su página. Como vemos, seguimos bajando. Estos son de hace cinco años y tenía ya millones de vistas. Hace cinco años estos videos y tienen millones de reproducciones. Cómo este hombre ha logrado conquistar la plataforma de YouTube y a sus espectadores. Siempre con sus ocurrencias y buenos guiones, pues los videos de él se han hecho muy, muy virales. Y aquí estamos hurgando su página para ver hasta dónde llegó su primera publicación. Y estamos bajando. Seguimos bajando. Y vemos aquí, por ejemplo, estos son videos de hace seis años, ya. Sí, hace seis años atrás. Y estos tienen también ya en su mayoría millones de reproducciones. Siempre ha estado con muchas, muchas, o millones, o miles y miles de reproducciones. Son videos que llaman mucho la atención. Son videos con muy buena producción, con un muy buen porcentaje de creatividad. Un buen guionista, una buena perspectiva de ángulos en cámaras. Y vemos también las etiquetas que llaman la atención. Seguimos bajando y aquí vemos ya videos de hace siete años atrás. Y tienen también millones de vistas. En su gran mayoría. Tienen miles y miles y miles de reproducciones. Son videos que siempre han estado activos en la plataforma. Este hombre siempre ha estado activo y obsequiando a sus seguidores un buen contenido. Por acá seguimos leyendo algo más sobre su historial. En el 2018, por ejemplo, él dio 100.000 dólares estadounidenses en elementos a refugios para personas sin hogar. Donó otros 32.000 dólares al programa de guerreros heridos del ejército de veteranos. 70.000 dólares para Sine Jude Children's. Me disculpan el inglés si está mal pronunciado. Otros 10.000 dólares para un refugio de animales en Los Ángeles. Sus costosos videos de YouTube son en su mayoría financiados y patrocinados por la compañía de cupones Honey. Durante la batalla de suscriptores, librada entre Peupia y Tisirius Donaldson, compró vallas publicitarias y numerosos anuncios para radios con el fin de promocionar la competición. En el Super Bowl compró varios asientos para él y su equipo, cuyas camisetas decían Sub 2 Piu de Piu. El 24 de noviembre del 21 subió a su canal un video titulado 456.000 que llegó a los 31 millones de visualizaciones durante las primeras 15 horas con su video homenajeando a la serie de Netflix El Fuego del Calamar. Aquí está lo que le decíamos hace rato. Ha replicado el juego de calamar en sus videos con personas en sus videos. El costo total que ha invertido en el juego es de 3.5 millones de dólares. Según el mismo, aseguraba hace unos días en redes sociales 2 millones dedicados a la producción y otros 1.5 a los premios en metálico. Cuenta con un presupuesto tan alto gracias al patrocinio de videojuegos que ocupa parte del video de 25 minutos colgados en YouTube. Como ustedes pueden ver, pues acá este señor tiene mucho presupuesto para poder producir buenos contenidos para sus espectadores. Y así en la plataforma, pues miren acá tenemos y seguimos bajando y vemos hace 8 años atrás, también tenía miles y miles de reproducciones. Siempre ha tenido miles y miles de reproducciones que lo llevó pues a ser el personaje o más bien dicho el youtuber más grande, bueno uno de los más grandes en YouTube. En la actualidad, Mr. Bits cuenta con 142 millones de suscriptores y tiene colgado 738 videos en su página de YouTube. Y seguimos bajando, vamos ya unos minutos y no hemos llegado a la parte de abajo para ver cuál fue el primer video de su publicación. Y seguimos y seguimos y aquí vemos videos ya de hace 9 años atrás que igual tienen miles y miles de reproducciones. Son videos que han pegado, estos son los de Minecraft. Bueno, ha empezado así y por aquí creo que está ya las de hace años atrás. Estos son hace 9 años atrás, estos son hace 9 años atrás y tienen miles y miles de reproducciones. Y miren aquí hay uno de 10 millones aún, hace 9 años atrás, 10 millones de reproducciones. Es buenísimo, 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 los números, las estadísticas que este youtuber tiene con su muy buena producción de contenido. Seguimos bajando, seguimos aquí con 9 años atrás y vemos, vemos videos que han sido virales. Y sobre todo en esta temporada, hace 9 años atrás, miles y miles de reproducciones también ha sido súper bueno. No obstante ahora, pues, que cada vez hay más productores, más creadores de contenido para esta plataforma que se nos hace difícil, pues, escalar, ¿no? Alcanzar un buen nivel, un buen número, unas buenas vistas para llegar a obtener, pues, nuestras, este, monetización. Acá hemos llegado ya. El primer video que ha publicado Mr. Beat hace 11 años, tiene 14 millones de vistas, señores, 14 millones de vistas, como pudieron ver. Sí, señor. Y el último que ha publicado, pues, tienes 82 millones de vistas, que es hace 6 días. Una muy buena producción, un muy buen contenido de este último, que compra boletos de avión, desde el más barato hasta el más costoso. También tiene shorts y tiene buenos números. Por ejemplo, este de 651 millones de vistas. Es un buenísimo, un excelente número para un short. Y esta es donde propone que vaya a comprar un baguette en París. Y le daba 300 dólares, si no me equivoco, para que vaya y compre. Y ese hombre fue y le cumplió. Entonces, de esta forma, este señor sigue incrementando números a su página. Esto ha sido todo por...